Bueno, y en la comunidad indígena Emberá, en Colombia, ser homosexual o transexual es un delito y debe ser castigado. Los indígenas que opten por una opción sexual distinta a la de su nacimiento huyen de su tierra para poder sobrevivir. Y es así como han llegado al Santuario, una localidad colombiana que es parte del conocido eje cafetero. El 70% del territorio de Santuario cultiva café y produce unas 6.000 toneladas al año. Pero desde el 2010 el precio se devaluó y la crisis obligó a los recolectores de café a irse del lugar. Los caficultores aceptaron entonces a los indígenas transexuales como sus nuevos trabajadores. En este reportaje vamos a ver cómo funciona esta comunidad. Lejos de las normas de las reservas de la selva autónoma de los Emberás, en Santuario, Colombia, un grupo de mujeres transgénero están siendo perseguidas por la guardia de su comunidad indígena. Las llaman huerapá, mujeres falsas en su idioma y también primos, pues para ellos dejaron de ser hermanas. Pues yo llegué a Santuario, pues también me trajeron a trabajar y entonces conocí a unas amigas y desde ahí nos quedamos por acá. Yo quiero ser fuerte luchando por ellas y por mí misma. Yo quiero ser como el líder de ellas. Para la comunidad indígena Emberá, la homosexualidad y la transexualidad son crímenes. Para sobrevivir, deben huir. Para nosotros, para el pueblo Emberá, Chamíe, Pueblo Rico, estas personas están en contra de la naturaleza. Porque la naturaleza, la madre naturaleza, hoy nos ha dicho y seguirá diciendo, no solo a los indígenas, a todo ser humano del mundo, que el hombre es hombre y por la naturaleza el hombre tiene que tener un acompañante diferente al hombre, que hoy es una mujer. Cuando uno quiere ser así como transgénero, el papá de uno, los tíos, las abuelas, los hermanos, no les gustaban. Solamente decían, si él está haciendo eso, mejor matar, mejor matar y terminen esta vida. Para que la gente no murmuren sobre de uno, de un papá, de un hermano. Pero ni siquiera la guerrilla, que siempre estuvo ansiosa de reclutar nuevos combatientes, quiso tener transgéneros en sus filas. Mucho menos indígenas transgénero. Así empezó su travesía. Buscaba asilo en la calle y en algunas casas. También conoció a otras mujeres transgénero. Unas viajaban solas, otras, como Bella, iban con su madre en ese viaje. La profesora también me llamaba la atención. María, yo creo que Jesús Steven no es varón. Le gusta con la muchacha nomás. Y una vez fuera de su territorio, llegaron hasta Pereira, la ciudad principal del departamento de Rizaralda. Su tierra prometida estaba en un pueblo llamado Santuario. Y además de vivir, podían trabajar ahí. Pereira es parte del eje cafetero colombiano. El 70% del territorio de Santuario cultiva café y produce unas 6.000 toneladas de café al año. Desde el 2010, su precio ha caído un 42%. Y en ese descenso vertiginoso, los caficultores han visto cómo los recolectores tradicionales abandonaron sus labores entre los arbustos y los cafetales en búsqueda de trabajos más rentables. Es que en Santuario, desde hace unos 15 años o más, empezó a verse la escasez de mano de obra. Y entonces a nosotros nos tocó ir a esos resguardos indígenas, con las camionetas, y traer en los vehículos la población indígena. Muchos de ellos se han quedado acá. Entonces, pues se han ido respetando, porque es que ellos son transgéneros aquí en el municipio, pero si me llevo 8 o 10 a la finca a coer café, son excelentes trabajadores, son buenos coedores de café. Y entonces es como que nosotros les ayudamos, pero ellos también igual se prestan para ayudar a la comunidad y hacer un trabajo grande, como es el trabajo de recolectar café, de bolear machete, de fumigar, de hacer las labores de la finca día a día. Entonces, como que ahí va comparsando. Uno se va cogiendo así, pero bien cogidos, para que el patrón, el dueñón de la finca, para que no regañen a uno. Porque si uno no coge bien, lo echan a uno de la finca. Entonces, para mí, para buscar trabajo es muy difícil. Para coger esto, mire, si uno está jalando para abajo, si lo quiebra uno solo ramita y lo echan. Los patrones de las fincas, los agregados, se han aprovechado de esta condición de vulnerabilidad para precarizar el trabajo de estas mujeres y de los indígenas en general, al no pagarles el dinero que realmente se merecen. Desde que llegaron a Santuario, se integraron a través de su trabajo, intentando rehacer su vida. Marta Cecilia es también de la comunidad temberá. Comparten origen y ancestros, pero la funcionaria no siente empatía por quienes han abandonado la comunidad para redefinir su identidad de género. Sin embargo, aclara que mientras las mujeres como Samantha estén fuera de su comunidad, hasta aquí no podrá llegar el castigo. Si está fuera de la comunidad, del resguardo no se aplicará a ninguna sanción, ningún reglamento, ningún estatuto que rige de entre la comunidad, porque ya eso no pertenece a la comunidad indígena. Hoy, en Santuario, son 30 las indígenas transexuales que se han registrado en ese municipio. Si bien han logrado integrarse poco a poco a este nuevo lugar, pertenecen a una población vulnerable que no tiene documentos. Parte de la sanción, al huir de la comunidad temberá, es que les retengan la única forma de identificación que tienen, la cédula de identidad. Recuerdo que hemos tenido muchos problemas con ellas a veces cuando se enferman, cuando quieren asistir a una cita médica o cuando quieren hacer algún trámite, siempre les piden la cédula, entonces muchas veces se les ven vulnerados sus derechos y es por eso, porque no tienen ese documento que hace ser suciedad. Los emberás no pasan inadvertidos entre los campesinos. Son de baja estatura y ademanes delicados. Sus días libres transcurren en la frondosa plaza de la aldea a la sombra de la iglesia, con coloridos vestidos plisados, faldas, sus cabelleras son largas y también usan pendientes y maquillaje. En todo Colombia hay 1.900.000 indígenas, divididos en 7.000 comunidades y 108 etnias. Hoy, la ambición de Samantha, una de estas indígenas emberás, es conseguir ser una parcialidad indígena, pero hasta ahora nunca se ha creado una comunidad indígena transgénero en Colombia. Por el momento, eso no detiene ni su lucha ni su baile. La casa donde vive y danza está clavada en una de las montañas que sostienen santuario. Desde aquí arriba, no solo puede verse el sinfín de líneas simétricas de cafetales, su lugar de trabajo. También desde aquí, creen que aún sin comunidad, pertenecen al menos a un país. La gente dice, Samantha, si usted luchando se sale esta comunidad transgénero, no, estas mujeres también metemos en eso, ¿sí puede? Así me pregunta. Y yo le digo, sí, sí puede. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!